Tienen hasta sistemas de 300 milímetros que lanzan bombonas de gas a una distancia de 6 kilómetros, ha explicado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti. Continúa el éxodo mientras tanto, continúa el desplazamiento masivo de civiles que escapan de los combates. Cerca de 300 mil sirios han tenido que huir del sur de Idlib desde el 12 de diciembre de los que más de la mitad, unos 175 mil, son niños, según ha informado el viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haak. Venezuela ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional por el ataque efectuado contra el general iraní Qasem Soleimani en Bagdad, que ha calificado de «asesinato», al tiempo que ha expresado su solidaridad con Irán e Irak. «Se trata de una acción que a todas luces eleva las tensiones en la región, sin fundamento alguno en el derecho internacional, dirigida directamente contra un jefe militar y un grupo de oficiales de alto rango de un país soberano que se encontraban en zona de conflicto», ha dicho el Ministerio de Exteriores venezolano. El departamento que dirige Jorge Arreaza ha lamentado tanto la muerte de Soleimani, que resultó asesinado, como la de las otras personas alcanzadas en el ataque, entre ellas Abu Mahdi al-Muhandis, a número 2 de la milicia iraquí Fuerzas de Movilización Popular. El gobierno bolivariano de Venezuela lamenta las muertes causadas y transmite sus sentimientos de condolencias y solidaridad a los pueblos y gobiernos de la República Islámica de Irán y de la República de Irak, ha indicado. Asimismo, el ejecutivo de Nicolás Maduro ha hecho un llamamiento para que se respete el derecho internacional y para que todos los actores involucrados contribuyan a preservar la paz en el Medio Oriente. Estados Unidos es uno de los principales valedores de Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela que mantiene un pulso con Maduro por ser reconocidos como mandatarios legítimos del país. Irán, en cambio, es uno de los mayores aliados del dirigente chavista. Gracias por ver el video.